¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Para Que Sepas. Seis de la tarde, un minuto en la República Argentina. Una sensación térmica, clavadita en los 18 grados. Así que una tarde bien otoñal para disfrutar, obviamente aquí en la capital federal y en el resto del país, sin lugar a dudas. A ver, mucha información para contarte con todo lo que está pasando hoy en consecuencia de lo que sucedió ayer. Hay fallos judiciales, la Corte Suprema jugando a fondo en el medio de una elección. Las contiendas en Tucumán y en San Juan que se suspenden. Hay una guerra sin cuartel, es una guerra total entre el peronismo y la Corte. Me decía esta tarde Andrés Gil Domínguez, hasta te diría que es una guerra sin retorno. Pero que no se da solo entre el gobierno y la Corte, sino que se da también hacia adentro de la Corte Suprema entre el señor Rosati, que es el presidente de la Corte, y Ricardo Lorenzetti, que es un histórico también del máximo tribunal. Son cuatro. Este quinto que falta, no hay consenso en la política para nombrarlo. Así se juega hoy la política argentina. Y una Corte Suprema que tomó esta decisión, hoy habló el gobernador Uñac, todavía no habla Juan Manzur. Jaldo dijo, no se preocupen los opositores, por unos días se pueden sacar los pañales. Como diciendo, mirá lo asustado que está la oposición. Te adelanto ya que el 21 de mayo cierran las listas en Formosa. Gildo Infrán va por su octava reelección. Adiviná qué va a pasar el 22. La oposición le va a pedir a la Corte que frene la candidatura de Gildo Infrán. Es un efecto dominó. Es un efecto dominó lo que está pasando después del fallo de la Corte. El presidente de la Nación, que lo ves en imagen, abrazado a Gildo Infrán, que hoy usó la cadena nacional y un porteño de ley que se acordó de lo federal, que habló de una intromisión, habló del expresidente. ¿Te acordás que ayer te decíamos el peronismo lo va a atar de esta manera? Habló Macri, habló de feudos. Rosati a la mañana en Amcham, el presidente de la Corte, hablando de política económica, que nos llamaba la atención. A la tarde el fallo judicial. Y Alberto Fernández, que lo que dice es, acá está, peronismo o disolución nacional, decía Andrés el Cuervo Larroque. A estos problemas adentro de la Corte, después te voy a sumar lo que está pasando afuera. Porque hay cierre de listas. Porque te anticipo que lo que dijo hoy Massa, insistiendo con, tiene que haber unidad, mañana va a ser un mensaje mucho más fuerte. El del ministro de Economía, que se está poniendo ese traje de candidato, pero lo que dice es, a mí no me vas a venir con una interna, Sioli. A lo sumo vos, serás candidato a jefe de gobierno. Sería otra derrota digna para el excandidato del Partido Justicialista. De esta interna te vamos a hablar hoy y también de lo que está pasando en Juntos por el Cambio. Donde ensayaron una unidad, un beso muy incómodo, el saludo de Rodríguez Larreta para Patricia Bullrich. Fíjate, ¿no? Acá lo tengo, perdón. Ahí está. Así la saludaba Larreta Bullrich, pedía un aplauso y Bullrich era como un... Bueno, sí, 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 andá. Andá que tengo que hablar yo. Hoy hubo una reunión, otra más en Palermo para ordenar las candidaturas y te anticipo algo. No se ordenó absolutamente nada. No estoy solo, está conmigo el señor Carlos Campolongo y la señora Lili Caruso. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo estás, Carlos? Hola, don, buenas tardes. ¿Cómo vas? ¿Bien? Con muchas ganas de... Muy bien. Me imagino. De encarar todo esto. Si te gusta la política, es un momento entretenido, para no decir agobiante, es cierto, pero se pasan cosas importantes. Vos hiciste un anticipo ayer. Hay tres causas en la Corte Suprema de Justicia. Dos se dirimieron ya con el caso de San Juan. San Juan y Tucumán. Y de Tucumán. Y anunciaste, anticipaste otro. Sí. Tiene que ver con la convocatoria a internas en el partido justicialista de la provincia de Buenos Aires, que tiene un presidente, que es Máximo Kirchner. Que está sentado sobre la lapicera de las listas. Sí, está sentado. Bien. Pero ojo con ese fallo. Yo después lo voy a desarrollar un poco más. Porque la unción de Máximo Kirchner, naturalmente portador de apellido, fue por WhatsApp. ¿Sí? En plena pandemia. De mesa chica, de mesa chica. Dale. No a todos, son 400 los convencionales. Por eso después nos vamos a meter ahí. Después nos metemos ahí. Porque es parte de un fallo. Y está Fernando Gray, que es el que... El que motorizó. Motorizó. Y que obviamente ahora dice, si la Corte juega a este ritmo, ¿por qué no pensar que la Corte se puede meter al filo del cierre con esto? Y ahí sí, te digo, el Partido Justicialista va a entrar en una locura total. Yo te decía, y te lo anticipábamos, ya está con nosotros Felipe Miguel. Tengo que decir jefe de gabinete, pero también tengo que decir jefe de gobierno, porque la reta está en la campaña. No, de ninguna manera. De ninguna manera. No lo decimos así. No, no, no. ¿Cómo andas, Felipe? Gracias por venir. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Seguimos trabajando en la ciudad y nuestra prioridad es gobernar la ciudad de Buenos Aires. Y la prioridad de Horacio sigue siendo esa. Lo que sí es verdad es que Horacio tiene también un rol como uno de los referentes más importantes de Junto por el Cambio. Y por otro lado, es un precandidato presidencial. Pero de ninguna manera, de ninguna manera, eso repercute en su presencia y en su compromiso con la gestión de la ciudad de Buenos Aires. Seguimos reuniéndonos todos los días para acompañar el plan de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Ahora nos vamos a meter sobre todo en lo que está sucediendo en la ciudad, en la gestión, también obviamente en la interna de Juntos por el Cambio. Se están definiendo cosas muy importantes. Yo te decía, lo principal pasaba por esta guerra que es total entre la Corte, adentro de la Corte también y sobre todo con el peronismo. Y te propongo que lo sigamos por cómo se dio en la agenda. Porque es cierto, lo más importante fue esta cadena nacional del presidente. Esta vez, sí, el peronismo decía, valía la pena. La anterior, ¿te acordás? Fue en la Antártida. En la Antártida había sido la última cadena nacional. Bueno, pero antes de esa cadena nacional yo te propongo que escuches a la senadora Juliana Di Tullio que es una de las manos derechas de la vicepresidenta de la nación. Y Juliana Di Tullio como gran parte del peronismo, ayer lo hablábamos con Facu Pastor en el pase, empezó a presionar a Alberto Fernández. Un Alberto Fernández que siempre dijo con la Corte no me voy a pelear. Porque después del día de diciembre hay vínculos que no hay que romper. Di Tullio presionando en una radio al presidente para que esté un poquito más activo, para que se mueva un poco más fuerte y para que dé un mensaje de cadena nacional contra la Corte Suprema. Escuchamos a Di Tullio o vamos con el presidente. Vamos con el presidente de la nación. Alberto Fernández y la Corte Suprema. Mirá. La Corte Suprema de Justicia ha demostrado una vez más que es capaz de adecuar sus decisiones a las necesidades políticas de la oposición y así otra vez ha dejado en evidencia su carácter antidemocrático y su profunda desatención al régimen federal que nos gobierna. Planteaba lo antidemocrático y ahora lo vas a escuchar al presidente hablando del otro presidente del titular de la Corte de Rosati y en cadena nacional dice el presidente de la Corte no tiene autoridad. Mirá. Además desde conocer el federalismo estos jueces desconocen también la división de poderes. Ayer mismo unas horas antes de que tomaran esta decisión el presidente de la Corte hizo declaraciones ante empresarios sobre qué deberíamos hacer con la emisión monetaria. Quiero decirle dos cosas. En primer término no tiene autoridad no tiene facultades no tiene conocimientos para opinar sobre el rumbo de la política económica del gobierno. En segundo lugar si tanto interés tiene por el rumbo económico del país debería pedirle a los tribunales inferiores que agilicen todas las causas que tienen paradas sobre la investigación de la deuda que tomó Mauricio Macri sin ser tratada por el Congreso y que denunciamos ante el Poder Judicial que nunca se dedicó a investigarlo. Y acá es donde Alberto Fernández plantea esto en paralelo a lo que sucedía en el Congreso de la Nación porque en el análisis político uno empezó a preguntar en la Corte y también obviamente en la política cuánto tiene que ver lo que hace el peronismo en el Congreso diciendo vamos a un juicio político contra la Corte no tenemos los votos no se preocupen pero vamos a levantar la alfombra de la Corte Suprema que hay acá abajo en el Poder Judicial y empezaron a encontrar y empezaron a encontrar fondos y ahora en minutos lo vas a escuchar a Héctor Marchi que manejó los fondos de la Corte denunciando al presidente de la Corte Ahora Alberto Fernández y el peronismo dicen Rosati habló de política económica el peronismo que está diciendo quieren gobernar el país sin haber sido votados y ayer te acordás que nosotros te decíamos ojo con lo que está diciendo Rosati recordá fijate escuchalo muy bien al presidente de la Corte hablando de política económica mirá en el artículo 75 inciso 19 la constitución manda defender el valor de la moneda lo cual tiene que llamarnos la atención respecto de la expansión incontrolada de la emisión monetaria porque eso implica no defender el valor de la moneda y traicionar consecuentemente el mandato de la constitución que como todos sabemos está por sobre todos nosotros esta frase de Rosati cayó como una bomba en la casa rosada del ministerio de economía en el instituto patria diciendo pero de qué están hablando política económica después venía el fallo está la antesara lo que anticipaba Carlos de lo que puede ser el fallo por el PJ bonaerense pero en paralelo a esto este señor Marchi que administraba los fondos de la corte que en un momento hicieron una auditoría la obra social algo que manejaba el señor Maqueda también de la corte suprema Marchi toma el micrófono y habla de contratos para arreglar fallos judiciales mirá quiero hacer quiero denunciar el posible otorgamiento de contratos para intentar negociar fallos que podría convertirse en delito en función del pedido de contratos del señor Silvio Robles por orden del doctor Rosati para la cámara de casación esto es en referencia a la causa iniciada en la ciudad de Santa Fe contra el doctor Rosati por un ex chofer de la municipalidad de Santa Fe que declaró llevarle dinero todos los meses Marchi planteó esto decime si no podemos hacer un análisis político de atar las cuestiones escarbás en la corte te peleás la vicepresidenta habla de unos cortesanos que están con el grupo Clarín hablas del lago escondido tenés cuatro jueces Lorenzetti en Europa una mayoría automática que toma dos decisiones cruciales a cinco días de una elección donde el peronismo pensaba celebrar porque decían Tucumán y San Juan la ganábamos y viene esta decisión ahora del otro lado Felipe agradeciéndote por estar acá ¿qué mirada tienen de lo que está pasando? mirá claramente hay un gobierno nacional y el kirchnerismo que hace rato ya nos tiene acostumbrados a su desprecio por las instituciones y en Argentina nos tenemos que acostumbrar justamente a respetar las leyes a respetar las instituciones a respetar los principios generales de nuestra organización como país como democracia como gobierno y eso significa respetar la independencia de los poderes en estos casos en particular porque se vieron varias cosas acá en tu editorial la verdad que está claro que la Corte Suprema es el último intérprete de las normas en la Argentina de las normas en general y de la constitución y la justicia a veces falla de acuerdo a nuestra visión respecto de un tema y otras veces falla en desacuerdo o en otro sentido esto es sentido común al final del día si el gobierno nacional o del kirchnerismo siempre tuviera la vara correcta respecto de cómo se debieran dirimir las cuestiones que se presentan a la justicia no necesitaríamos el sistema judicial que en el fondo es lo que ellos están proponiendo a ellos no les divierte no les parece bueno no les gusta no los entusiasma la división de poderes no les entusiasma compartir el poder es la suma del poder público y entonces cuando hay un fallo que no se adecua a sus intereses a sus necesidades a sus propósitos lo titlan de antidemocrático y la democracia funciona justamente de esa otra manera con una división de poderes a ver esto que estaba pasando yo te decía que hoy hablaron entre otros y ahora me voy a meter con lo que está pasando en el peronismo a nivel electoral juntos por el cambio ya te anticipábamos el 21 de mayo cierran las listas en Formosa el 22 de mayo la oposición en Formosa va a decir a la corte frenen a infran octava reelección para el mandatario formoseño y ya me voy a meter con lo que dijo Massa y anticipándote lo que puede pasar mañana es momento de muchas definiciones pero hoy hubo una conferencia de prensa del gobernador de San Juan Uñac dijo bueno ¿saben qué? no voten al gobernador el domingo votamos a todo el resto menos al gobernador y Uñac hizo una conferencia de prensa donde se refirió a las elecciones pero también a lo que había dicho Patricia Bullrich que Bullrich había dicho lo logramos frenamos la reelección tanto de Mansur como de Uñac ¿por qué lo plantea así? claro porque fueron dirigentes de Juntos por el Cambio las dos provincias que le dijeron a la corte miren esto es muy concreto no se pueden presentar después es cierto que los tiempos que eligió la corte podrían haberlo hecho bastante antes o esperaron a que Lorenzetti no esté para que no se filtre antes de tiempo fijate lo que decía Uñac esta mañana sobre la candidata a presidenta del PRO mirá leeré un textual de una dirigente nacional que recientemente y en el marco de la campaña electoral visitó la provincia entre otros tuiteó a minutos de conocerse la noticia les frenamos las reelecciones les frenamos esta dirigente de un partido opositor se hace parte de una acción interpuesta por la corte para suspender las elecciones en dos provincias argentinas insisto no hago especulaciones simplemente me remito a expresiones que son de conocimiento público y de autoría de esta dirigente bien Carlos me decías dale rápidamente la oportunidad está en discusión a 4 o 5 días de la elección es debatible es curioso ahora se equivoca el presidente de la nación con lo de la realidad porque en realidad la economía para los que tenemos un concepto amplio de la economía también es política y este es un problema de realidad presente por último te digo en Tucumán se expresaron los dirigentes principales del partido justicialista de Tucumán ellos dicen nosotros íbamos a ganar pero galopando entonces exigimos que en la fórmula estén los dos nombrados necesitan el apellido necesitan el apellido la política es personalista no es lo mismo a ver le paso a mi ley cuando Menem aunque tenía todo su apellido y demás pero si no está la palabra mi ley arriba que es la duda que tiene Kicillof si desdoblo o no porque una cosa es que esté mi ley arriba y otra cosa es que no esté bueno lo mismo está pasando en Tucumán el concejal tucumano que la famosa ley de acopla dice pero yo necesito Manzur a mí no me sirve de nada ser Pérez si no tengo a Manzur en la boleta bueno ya nos vamos a volver a meter con lo judicial aprovechando que está el jefe de gabinete de la ciudad de Buenos Aires de Felipe Miguel vamos a ir un poquito a lo que está pasando y cómo se está ordenando del otro lado y ahora sí nos metemos de lleno en lo electoral juntos por el cambio ¿por qué? porque yo te decía en Isonomía hubo dos, tres números interesantes uno del peronismo pero otro de juntos por el cambio primero vamos si te parece Agus vamos a arranquemos por acá si querés y vamos después a la presidencial Felipe quiero tu mirada de esto este es un número de Isonomía de las últimas horas preguntan el Excel es al gobernador primer escenario Axel Kicillof 29% Diego Santilli 24'8 o sea muy cerquita en este escenario no ponen una interna no lo ponen ni a Ritondo ni a Grindetti no ponen nada y obviamente todos a la espera del candidato de Belay yo te digo hasta ahora no hay ¿cambian algo para ustedes que hace un desdoblamiento que no vos considerás que Santilli es el candidato en provincia para empujar un poco traccionar también a lo de arriba yo creo que Diego es un excelente candidato para la provincia de Buenos Aires ya lo demostró en 2021 hizo una muy buena elección una muy buena elección en las PASO también y después hizo una muy buena elección en la elección general cuando fue candidato a diputado y estoy convencido que va a ser una gran elección pero sobre todo creo que puede ser un gran gobernador para la provincia de Buenos Aires pero antes de llegar a eso brevemente te consulto viste que él desde la fila de Bullrich insiste en con bueno si nosotros no tenemos un candidato potable compartámoslo ¿por qué no podemos tener a Diego Santilli en nuestra boleta? esas son todas discusiones y definiciones que se van resolviendo con toda la dinámica natural que tienen los partidos políticos y son las conversaciones que se están teniendo en estos momentos ¿cuándo? no pero es que hay tiempo estamos un poco ansiosos acá yo entiendo yo entiendo y varias veces charlando con ustedes discutimos esto y hay que manejar esa ansiedad porque hay tiempos y cuando hay que tomar estas decisiones también es bueno tomarlas con la mayor información posible ¿sí? más allá de la convicción que por ejemplo yo tengo que Horacio también o sea vos decís encuesta mano que Diego es el mejor candidato porque tenemos la convicción que también es el mejor futuro gobernador para la provincia de Buenos Aires quien mejor va a poder encarnar las soluciones que tiene que encarar la provincia de Buenos Aires y quien mejor va a poder trabajar con un futuro presidente como yo creo que necesitan los argentinos que es Horacio decías en lo presidencial y ahora después del próximo número de las PASO te voy a mostrar la foto de Quirós pero vamos a chicañar un poquito a Felipe y Miguel con lo que dicen del otro lado de las ausencias fíjate aprendizando presidente elecciones PASO Carlos mira esto a ver dice si fueran ahora ¿no? fíjate obviamente vos acá tenés dividido el voto del peronismo de Juntos por el Cambio porque mi ley no tiene internas entonces mi ley te queda con 24-7 pero al no tener interna bueno podrás rascar un poquito más hacia adelante pero en la interna dice Rodríguez Larreta 19 Bullrich 10 después te voy a analizar el peronismo donde Massa lo que está diciendo es a mí no me des interna porque vamos a perder tiempo ya lo vas a escuchar a Sergio Massa que ahora sí me parece empezó a jugar como candidato aunque el viernes la inflación le va a dar un número concreto de lo que está pasando en el país y ahí es donde me parece Massa entiende la limitación que tiene la economía está estallada la inflación está desbocada en la nacional perdón Felipe te consulto a ver 19 10 sería un número donde Larreta en esa interna si es que van los dos tiene el triunfo asegurado falta falta mucho crees que puede haber un vicepresidente que potencie como lo ves hoy para mí lo más importante es que sigamos trabajando unidos para hacerle una propuesta a los argentinos de cómo sacar el país adelante los argentinos están atravesando situaciones muy muy complejas independientemente de los números que vemos acá dos puntos más dos puntos menos lo importante es que podamos proponerle con mucha seriedad con mucha seriedad vos crees que eso está pasando nosotros estamos trabajando la propuesta unida nosotros estamos trabajando sí por supuesto que sí de en Juntos por el Cambio en Juntos por el Cambio estamos trabajando y con el liderazgo de Horacio y otros referentes de Juntos por el Cambio en la construcción de esos planes de planes que sean realmente detallados rigurosos trabajados para hacerle una propuesta seria a los argentinos Tomo tus palabras pero hasta el momento instrumentos no se han puesto también te pueden decir los instrumentos después pero en la reunión que tuvieron todos los economistas salió lo que ya sabemos la modificación de la la cuestión laboral bueno el recitativo de siempre pero no hay avances sobre eso concretos hay avances Carlos hay avances en los planes económicos en un conjunto de medidas y que por supuesto después habrá que hacer también sintonía fina porque tampoco se sabe con exactitud el país que uno va a recibir el 10 de diciembre pero hay avances también respecto de esto que vos decías de la modernización que requiere el régimen laboral en la Argentina hay avances también respecto de si también estuvieron de acuerdo que dolarización no eso es cierto por supuesto porque creemos que a los argentinos tenemos que hablarles con la verdad y con seriedad también hay avances en los planes sociales y ya se presentaron los lineamientos generales por supuesto que de acá hacia adelante y hasta el 10 de diciembre se van a seguir profundizando todos estos planes pero se van a ir comunicando y se van a ir compartiendo también con todos los argentinos para que puedan tomar sus decisiones con la mayor información posible pero ese es el verdadero desafío independientemente de estos números Ramón el verdadero desafío es poder proponerles a los argentinos una propuesta seria realista de lo que tenemos que hacer de acá para adelante para que Argentina empiece a salir de la situación en la que está en esas palabras lo que pasó hoy es que te lo contábamos ayer en el peronismo si hoy le insiste yo quiero jugar en la interna me gané el derecho a jugar en la interna Cristina Fernández se mantiene en silencio es cierto que está levemente y digo leve porque no es tan garrafal la decisión de la vicepresidenta levemente diciendo y si no queda otra los kirchneristas tendremos que cerrar los ojos y decir Sergio anda pero también es cierto que muchos candidatos del PJ lo que plantea es si Cristina no es la candidata ¿por qué yo no puedo jugar en la interna? ¿qué derecho tiene Massa para ser el candidato de la unidad si Cristina no juega? por eso se entiende el tono que tuvo hoy el ministro de Economía al lado del gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof cuando insistió esto de no perder el tiempo en una interna mirá cuando trabajamos juntos la nación el gobierno de la provincia los municipios cuando no perdemos el tiempo en peleas estériles porque hay que decirlo con todas las letras los que gobernamos tenemos que mostrar cómo resolvemos los problemas del presente y cómo diseñamos el futuro y no andar perdiendo el tiempo en internas estériles que sólo resuelven vanidades políticas ese es el problema que hoy tiene el peronismo juntos por el cambio se acostumbró a la interna ni hablar en la unión cívica radical y en 2015 tuvieron interna después mantuvieron la unidad tuvieron otra interna mantuvieron la unidad se acostumbraron a derimirlo así es cierto lo que está pasando ahora que es la novedad es que el PRO por primera vez en su historia no tiene un único jefe que es Mauricio Macri que era Mauricio Macri desde que ese domingo Larreta dijo se va a votar a mi manera a mi manera se va a votar con una boleta convergente voy a separar y voy a dejar que compitan y ese día el expresidente lo apretó cuando a la mañana sale en una radio y dice espero que no lo haga quiero creer que no lo va a hacer bueno si bien eso pasó después Macri se reúne en la casa de Jorge Triaca que viene a ser una suerte de puerta de hierro la casa de Triaca Triaca no está dando notas me parece porque no quiere quedar como el hombre que pone la vivienda para que se hagan acuerdos pero es una nota interesante así que cuando quiera Triaca aquí estamos pero después de esa edición de Larreta Macri dijo bueno ya está cerramos el capítulo no quiere decir que seamos amigos pero por lo menos bajen un cambio y en Córdoba muéstrense juntos Felipe Miguel me está haciendo dejame responder a eso porque tenemos otra mirada así que bienvenido sea dale no lo primero que quiero aclarar es que la decisión de Horacio de que las elecciones fueran con boleta única tiene que ver con una decisión que ya fue tomada por la legislatura en la Ciudad de Buenos Aires la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en 2018 hizo una reforma estableció un código electoral que definió que en la Ciudad de Buenos Aires se vota con boleta única lo que le agregó Horacio a esa definición que es lo que le permite la el código electoral fue que se hiciera con tecnología es decir con una boleta única pero que además fuera con incorporación de tecnología al estilo de lo que se hizo en 2015 y otra cosa más y otra cosa más le agregó que fue que en vez de hacer seis elecciones como había pasado en 2015 porque al desdoblarla tuvieron que hacer seis elecciones se hicieran en la misma fecha para hacer que la gente vaya a votar tres veces en vez de esa fue la definición Felipe argumento válido pero la pregunta política válido y legal sobre todo está bien pero decíamos antes decíamos antes pero esa mañana pero perdón pero esa porque acá vale la repregunta entonces esa mañana el expresidente dijo no creo que que Horacio lo haga y Horacio lo hizo porque es lo que indicaba la ley es lo que indicaba la reforma del código electoral pero perdón no Felipe ayer decíamos ayer decíamos democracia hay una sola después tenés muchas maneras de jugar a la democracia acoplelele dilemas convergente separar nacionalizar pero nosotros nosotros en el PRO creemos y defendimos desde siempre ir hacia la boleta única porque Mauricio no lo creía en esta elección nunca comulgamos nunca comulgamos con las supuestas bondades de la boleta de papel sábana nunca y siempre propusimos esta transformación en la ciudad de Buenos Aires se llevó adelante esa modificación y por eso ahora tenemos que votar con boleta única es una buena noticia Ramón es una buena noticia déjame que retome una cosita pero que es una buena noticia pero vos respondeme algo en esto entonces el expresidente no lo quería para esta elección entonces ahí está el desafío del jefe de gobierno que es válido si él quiere ser presidente que es lo que está repitiendo yo no soy Alberto Fernández pero por supuesto que es válido que como jefe de gobierno tome las decisiones que le corresponden como jefe de gobierno y no tengo ninguna duda que cuando sea si los argentinos así lo deciden presidente va a tomar las decisiones que le corresponden como presidente y me gustaría también referirme un minuto a lo que mencionabas de las internas las internas las PASO como se pueden llamar en diferentes momentos a lo largo de la historia son un mecanismo útil para definir quiénes son los candidatos de cada uno de los partidos y mi sensación es que hay demasiado dramatismo alrededor de esto es una de las modalidades para que cada uno de esos candidatos en una primera instancia le puedan decir a los electores qué es la diferencia de otro candidato dentro de un mismo partido dentro de una misma alianza donde uno coincide en muchísimas cosas como nos pasan juntos por el cambio los candidatos coinciden en muchísimas cosas en valores en el norte que tenemos que llevar adelante en una estrategia y también hay algunas diferencias hay algunas diferencias respecto de la trayectoria que tienen respecto de la capacidad de construir los equipos necesarios de desarrollar los planes y algunos creemos por ejemplo que Horacio es la persona más indicada para enfrentar los desafíos que tiene la Argentina y eso hay que desdramatizarlo es una instancia en la que se pone a elección de los argentinos quién es el mejor candidato de un determinado espacio para poder llegar a esas elecciones pero a los que nos interesa la política y que nos interesa ver cómo se maneja el poder y cómo se lleva adelante este ordenamiento del poder es una gran novedad que en el PRO por primera vez el jefe de gobierno abiertamente le dice al expresidente no sos el dueño del PRO y yo voy a este es mi momento de mi carrera y está perfecto a ver, es válido si no nunca terminás a ver sos el Scioli que nunca terminó de salir por supuesto que es válido y coincido y Horacio tiene esas características justamente para poder tomar las decisiones y lo viene haciendo en la ciudad de Buenos Aires durante ocho años cuando era jefe de gabinete pero sobre todo estos ocho años como jefe de gobierno pero me parece que esta instancia la de aproximación hacia las PASO y las internas son muy interesantes para preguntarle a los candidatos por qué tiene que ser él o ella a diferencia del otro qué es lo que uno propone de diferente porque uno cree que Horacio es el mejor candidato de Juntos por el Cambio para ser presidente por ejemplo este es el momento de poder estar compartiendo estas cosas y dándole a los ciudadanos esa información ¿sabes lo que nos pasa cuando preguntamos eso? te voy a hacer muy breve Fernán Quirós ahora vamos a poner la foto de Fernán Quirós a ver qué me dice Felipe y Miguel con lo que están diciendo del otro lado que va a ser divertido Fernán Quirós dice yo no voy a hablar en contra de otro candidato yo creo que el camino de Horacio perfecto la continuidad Jorge Macri me acuerdo nos dijo bueno mi diferencia con Lustó yo nunca fui kirchnerista para empezar yo no fui ministro de economía de ellos claro Martín Lustó que dice a diferencia de Jorge Macri yo no hice campaña con Sergio Massa entonces empieza a tomar un que obviamente nosotros del otro lado Carlos esto es esto es es muy entretenido lo que pasa que no se van a poner de acuerdo y yo me sumo un poco a lo que vos decís porque es local este no pero a ver no 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 es una cosa es el enfoque formal que yo entiendo que además deberíamos aprender mucho de respetar las instituciones pero otra cosa es el político que sabemos todos los que desde hace años hacemos periodismo político lo que el parricidio que te está marcando de alguna manera me refiero parricidio metafóricamente hablando dentro del PRO y yo te podría decir bueno vos decís que la gente decida y está bien ahora ¿es lo mismo mi ley si adentro mi ley no adentro como es el asunto te digo a ver no pero por supuesto que esas son discusiones que son válidas respecto a los partidos nosotros tenemos un mecanismo en Juntos por el Cambio para definir la incorporación o no de otros candidatos en estos momentos que se sigue que se está discutiendo la incorporación por ejemplo de Esper y cada partido también tiene su institucionalidad así como el país tiene su institucionalidad los partidos también y las alianzas o coaliciones también y también es importante que se respeten esos procesos como se está haciendo ahora en Juntos por el Cambio en este debate respecto a la incorporación de Esper y eso es de lo más valioso ahora a mí me parece que estas instancias además de para aquellos que están más imbuidos de la política o les divierte más esta parte de la discusión si son importantes para que se pueda poner a disposición de todos los ciudadanos ¿qué diferencia un candidato del otro? ¿por qué convendría o sería mejor para el país elegir a tal o cual candidato? aprovecho entonces Felipe ¿por qué Horacio y no Patricia? Bueno yo estoy convencido convencido que Horacio es el presidente que necesitan los argentinos en este momento de la historia porque es en primer lugar quien mejor comprende la complejidad que significan los desafíos que tiene la Argentina para adelante y eso es es fundamental en este momento porque entendiendo el diagnóstico de cuáles son esos problemas cuáles son esas dificultades que va a haber que afrontar se puede trabajar mejor sobre estas otras cuestiones que también creo que Horacio lo diferencian es quien mejor puede desarrollar los planes concretos y efectivos que va a haber que llevar adelante una vez que uno llega al gobierno y es lo que ya también está haciendo ahora está liderando en gran medida la construcción de esos planes de gobierno pero además y lo ha dado muestra ya en la ciudad de Buenos Aires que es un muy buen líder para poner en marcha los equipos que van a ejecutar y implementar esos planes y esto es lo que necesita la Argentina una estrategia clara un norte claro planes concretos y equipos que los puedan llevar adelante con alguien que tenga ya la experiencia como jefe de gobierno en la Argentina que tampoco es muy sencillo gobernar este país ni gobernar esta ciudad ni gobernar estos distritos ministra de seguridad pero por supuesto que es una dirigente muy valiosa muy valiosa yo creo por todo esto que te decía que Horacio es quien mejor representa las necesidades que tiene la Argentina en un presidente de acá para adelante ya te dijo el vice vas al cruzado ¿no? falta un montón todavía no está definido falta un montón no sé si un montón pero seguro que falta seguro que falta mayo y bueno hay hasta junio para definir las candidaturas ¿no? las precandidaturas en realidad y después hay todo un periodo hasta las PASO para que justamente esos precandidatos puedan presentarse frente a la sociedad hasta el 24 de junio claro bueno capaz al 23 al 22 al 20 al 24 a las 0 horas ¿cuál es la ventaja de anticipar esas decisiones? ¿cuál? les pregunto a ustedes ¿cuál sería la ventaja de anticipar esas decisiones? la realidad es que una vez que se decida el 20 el 21 hasta las PASO está el tiempo suficiente para poder plantearle a la gente también esas diferencias entre los precandidatos y poder llegar a una PASO justamente para que la gente pueda decidir para la gente capaz que queda la sospecha de que están transando que no lo quieren decir ¿entendés? pero eso por qué pero por qué ese pensamiento que entra que no entra que quiere entrar pero entonces ampliamos no ampliamos que funciona a la este funciona Bullrich cree que Esper juega para la reta no lo quiere entrar son cosas que están pasando yo no comparto esa visión yo creo que esto es parte del proceso natural de ciertas identificaciones con un espacio con los valores con las propuestas y con el armado justamente de una propuesta para los argentinos y si el 13 está pasando eso y acá hay una pregunta clave que el peronismo reconoce perdón yo no creo en esta en esta destrucción de o desprestigio de estos procesos naturales que son los procesos institucionalmente previstos yo no los no creo que haya que desprestigiarlo ni destruirlos gratuitamente son los mejores procesos que se han diseñado hasta este momento para poder llevar adelante la elección de las autoridades de un país hay algo que plantea siempre el peronismo que es vamos a ir a una interna genial y y el que pierda acompaña Julián Domínguez fue a la interna con Aníbal ganó Aníbal en 2015 y la verdad que Julián Domínguez hizo así chao chao Aníbal nos vimos María Eugenia Vidal arrasó entonces muchas veces esto pasa porque yo entiendo el sistema pero hay hay alguna falla pero bueno no pero pará pero Felipe la política está hecha de seres humanos pero si uno está en un detalle escala si uno está en un determinado espacio es porque comparte con ese espacio muchas cuestiones vos le garantizás al votante Juntos por el Cambio que si pierden la interna con Bullrich al otro día están haciendo campaña con la boleta de Patricia bueno pero es que nosotros pertenecemos a ese espacio porque creemos en las propuestas que construye ese espacio y como te decía hay una enorme cantidad de coincidencias que te hacen estar dentro de un mismo espacio y después puede haber estas diferencias que son las que ayudan a dirimir la interna pero lógicamente que uno coincide con las propuestas fíjate que estamos trabajando en los planes todos juntos está trabajando el PRO está trabajando la coalición está trabajando el radicalismo está trabajando todo el equipo de Pichetto del peronismo republicano están todos trabajando todos trabajando en el mismo sentido ¿por qué? porque se está desarrollando todos esos puntos donde hay una enorme coincidencia ¿a quién vamos a acompañar o a quién se va a acompañar una vez que se realizan las PASO? a los que pertenecen a ese espacio te hago una última pregunta antes de irme al corte Felipe apelando a los tiempos televisivos ¿cómo definís a Javier Milei hoy? a ver en primer lugar creo que los argentinos una buena parte de los argentinos están enojados están enojados con con la situación de la Argentina en general están enojados en gran medida con la dirigencia política argentina y yo diría que en buena parte con razón porque bastante tiempo a esta parte no se han alcanzado respuestas para las necesidades de los argentinos ni proyectos de progreso de crecimiento de desarrollo de poder llevar adelante los sueños para que nuestros hijos estén cada vez mejor y todo ese enojo y toda esa bronca hoy se está canalizando en parte en parte en parte en parte a través de un candidato ¿sí? que justamente se ha identificado con esta bronca hacia esta frustración hacia la dirigencia política y yo creo que eso es parte de lo que representa ahora yo entiendo como decía recién todo este enojo y esta frustración yo soy de los que estamos convencidos que si bien uno puede estar enojado no es la mejor manera de salir adelante buscando soluciones con el enojo y por eso trabajamos para construir una propuesta que sea seria de vuelta que sea responsable que sea realista para que en serio podamos empezar a salir adelante gracias Felipe por haber venido muchísimas gracias gracias Ramón vamos a hacer un breve corte muy muy pequeño ya tenemos otro entrevistado tenemos más información tenemos capítulo guerra judicial tenemos la interna del peronismo tenemos la interna de juntos por el cambio así digo guerra y tenemos mucho más para que sepa dale gracias por esperarnos muchísimas gracias tenemos información para darte durante media hora más después ya llegará el gran Facundo Pastor con la continuidad informativa antes dejame darte algunos consejos para el fin de semana y para disfrutar la ciudad de Buenos Aires porque se vienen días muy lindos a ver anotá tomá nota durante una semana del 13 al 19 de mayo los vecinos y los visitantes de la ciudad tendrán la posibilidad de disfrutar acciones musicales que incluirán espectáculos eventos y charlas más de 100 artistas en 7 días en distintos barrios van a celebrar la música en el espacio público la noche de la música será el sábado 13 descentralizada en distintos espacios de las diferentes comunas también tenés el domingo 14 de mayo ahora en breve llega la onceava edición del Buenos Aires celebra Paraguay en el marco del festejo de los 212 años de la independencia paraguaya en los stands se van a ofrecer variadas comidas tradicionales no faltarán los productos regionales como la yerba curupí el dulce de guayaba y las artesanías típicas además al inicio del evento van a realizar una procesión en honor a la virgen de cada cupé y por último te cuento también que el ministerio de espacio público y higiene urbana te invita a dejar tus bolsas plásticas de un solo uso en los puntos verdes donde hay parques y en las plazas de la ciudad las bolsas van a ser reutilizadas el próximo 17 de mayo en una intervención artística que se va a realizar en el obelisco por el día mundial del reciclaje ah mirá estaba la plaza de Saavedra bueno muy bien dicho esto Lili Caruso nos adelantabas lo que está pasando perdón en la provincia de Buenos Aires claro porque mientras hablamos de las fórmulas de lo que discuten los políticos para la gente para los barrios del conurbano bonaerense la discusión es otra realmente y con qué tiene que ver más allá de la economía con la inseguridad y por qué porque te voy a hablar hoy del barrio Las Antenas lo venimos tratando qué pasa en el barrio Las Antenas en Isidro Casanova en el partido de La Matanza un barrio te diría secuestrado sí secuestrado por los narcos porque los narcos no dejan vivir a los vecinos que quieren ir a trabajar a los chicos que quieren ir al colegio a las madres que quieren llegar con los chicos al colegio y no pueden ¿por qué? porque muchos son cooptados por narcos traficantes que quieren instalar en este barrio los búnkers los famosos búnkers porque ven que es un territorio apropiado para hacer sus negocios pero no sólo para la venta del narcomenudeo sino también se está hablando desde acopio distribución y hasta quizás elaboración esta es la gran preocupación que tienen las madres que locura las imágenes es tremendo lo que vos ves es tremendo porque sabés además el ejército que defiende y lo voy a llamarlo así porque hay que llamarlo me parece por el peso que tiene el ejército que defiende a esos barrios ¿sabés quiénes son? son un ejército de mujeres las madres han tomado la defensa del barrio y hoy ¿qué ha pasado? hace días te contábamos que hay un personaje chaquichán para algunos ¿no? que quiere que ya tiene 15 homicidios encima que desaparece y aparece pero que deja a sus seguidores a sus obsecuentes trabajando en la zona para ganar los bunkers ¿y qué pasa? pasa que este hombre se mete en el barrio genera disturbios genera tiroteos y la gente no quiere esto entonces la gente llama a los medios porque dice la policía no nos da bolilla así de simple y hoy volvieron a llamar a los medios y ahí atacaron a dos periodistas dos periodistas que sufrieron robos y sufrieron robos amenazas con un arma de delincuentes que responden a este hombre en pleno trabajo los amenazaron y los asaltaron claro el tema es este pero ¿quién responde? porque la gente ¿sabes lo que decía? cinco horas estuvimos llamando a la policía no vino nadie entonces ¿la policía tampoco puede entrar al barrio? esta es la pregunta contemos recordemos sigue repetime la zona de esto lo que estamos viendo esto es las antenas Isidro Casanova partido de La Matanza te voy a dar un dato de La Matanza estuve buscando los datos de la procuración que se dieron a conocer hace menos de un mes siempre de la procuración que es la única que da estadísticas que es todo lo que tiene el poder digamos judicial en cuanto a la fiscalía saber las causas que se originan y por qué hablan de los distritos y hablan de las causas dicen bajó el número de homicidios con respecto al 2021 porque se analiza siempre el año anterior es decir el 2022 bajó un 10% un poquito más un 10,3 un 10,4 los homicidios pero ¿qué pasó? aumentó por ejemplo el robo en la calle el arrebato el arrebato ese del teléfono esto que vos ves las estafas y este tema el tema de la droga en la calle por la ley de drogas también se forman causas y esto es lo que está pasando ahora Lili ayer nos hablabas de este colectivero que asaltaron que golpearon que le gatillaron tres veces y de milagro la bala no salió y no lo mataron y uno toma esta noticia dice ¿cómo puede ser que están sufriendo esto? y después se termina naturalizando ¿hoy pasó de nuevo? claro porque hoy tuvimos otro hecho estamos hablando de 24 horas y tenemos otro hecho en Escobar en este caso la línea 276 exactamente ahí en la zona del que conoces Escobar donde entras y está el escudo de la ciudad ahí fue ¿eh? ¿y qué pasó ahí? dos delincuentes que suben amenazan al colectivero estaba en la última de las paradas casi sube lo amenaza con un arma le da todo el colectivero porque le da todo y ¿sabes qué termina haciendo el delincuente? le disparan la pierna le disparó le disparó en la pierna hay una imagen si no no sé si la tenemos que es ahí está ahora la vas a ver se está haciendo el torniquete el propio colectivero sangrando sangrando en su cabeza por un culatazo y tratando de prevenir ahí está ¿qué locura? esta imagen ¿el propio colectivero haciéndose el torniquete? esto es lo que estamos diciendo acordate que Bernie está de licencia porque le pegaron los colectiveros por el robo a colectivos ¿está de licencia? ¿qué es lo que vos decís? médica claro están viendo si se tiene que operar porque se tiene que operar del golpe que le dieron cuando de la piña que le dieron cuando decíamos que todo estaba quizás calmado no está calmado pero para un colectivero se está haciendo un torniquete de un balazo y no hay una sola ambulancia dando vuelta hasta ahí hasta ahí no había llegado absolutamente nadie el hombre tuvo que pedir ayuda porque vieron imagínate le llevaron todo porque le llevaron el celular le llevaron la llave después uno de los delincuentes va a ser detenido 25 años un pibe joven dentro de todo pero lo agarran porque después los vecinos empiezan con una alarma dan llaman ¿en qué quedó? ¿en qué quedó la famosa cámara de los colectivos? bueno por ejemplo Grey anunció mirá ayer ayer justamente con el ministro el ministro de transporte de la provincia con Donofrio no me equivoco con el ministro anunció que van a poner y van a empezar con Echevarrías a poner cámara en los colectivos porque ¿sabés qué me decían a mí? pero tenemos un distrito pero a mí me contaban un funcionario provincial me decía estamos teniendo cierta resistencia porque con la cámara primero que no vas a ver no podés decir que el colectivo salió cuando no salió por el tema subsidios y después es un GPS y claro que sí claro y lo que me decían muchas veces se juegan otras cosas decí hay colectivos que se desvían quizás amenazados claro no van por las calles me contaron que había algunos choferes que decían no me ponga la cámara porque si no me vas a registrar que yo por esa calle no paso pero no paso porque tengo miedo por eso el primer reclamo de ellos no era la cámara sino era la cabina que en su momento cuando estuvo ritondo en la provincia de Buenos Aires ya se había anunciado ¿qué querían poner en la cabina? no que la cabina es como en Miami vos subís a Miami al colectivo y hay una cabina no hay un directo ¿cuánto sale blindar una cabina? y bueno ese es el otro tema ese es el otro tema el 60% de los delitos que hubo en la provincia de Buenos Aires durante todos los años 60% fue en la vía pública 60% en la vía pública y otro dato te voy a dar ¿sabes qué aumentó? para que veas cómo va girando cómo va dando vuelta el tema de la inseguridad aumentó el robo del auto estacionado estacionado bueno ayer en la calle un familiar en Pacheco en una zona trabajadora pero no no una zona de clase media alta ni mucho menos un barrio pero gente trabajadora me dijo deja el auto en la casa del vecino que le usa que le permite en el patio para que lo deje adentro le entraron le robaron dos cubiertas dice que hoy sale y que un vecino le dijo el ladrón está acá a la vuelta yo lo vi y fue y hizo la denuncia en la policía y el cana le dijo por dos gomas te va a decir porque te terminan diciendo eso la meten en cana no tengo donde meterlo en una comisaría por dos cubiertas y me contó que el policía le terminó diciendo no te preocupes yo voy a ir a la casa y le voy a decir la próxima tené un poquito de código es el del barrio te lo juro yo no lo podía creer no 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 es terrible lo que decís es terrible porque está bien vos decís bueno por dos cubiertas claro no le puede dar una perpetua a una persona ahora pero te está diciendo ahí está el tipo que me está robando pero eso es un hurto es un hurto el hurto simple te voy a dar lo busqué el hurto simple porque eso es un hurto simple no hay violencia no hay contacto en seguridad claro 11,6% 11,6% y la matanza da la casualidad que es el delito es el distrito en el que cuando los homicidios bajaron en un 10% en la provincia de Buenos Aires en la matanza subió también está bien me dirán es una situación particular hay más habitantes es cierto hay más habitantes pero ese cálculo está hecho también sobre la cantidad de habitantes que están en el territorio pero digo el robo de auto subió casi un 30% 30% arriba del robo de autos 30% no de autopartes directamente del auto del auto entero auto y porque muchas veces hablamos de como le pasó a Cristian Medina recordemos el tema del día hoy por eso hablamos del conurbano y hablamos del noroeste te conté lo del colectivero en Escobar te conté lo que pasa en las antenas en la matanza en Isidro Casanova y en Castelar zona de Morón asaltaron a Cristian Medina el mediocampista de Boca iba con su camioneta una Amarok con su pareja le cruzaron el auto y le robaron la camioneta esto es en Castelar te pregunto porque recién me escribe un funcionario municipal y me dice por favor pasame los datos de esa comisaría bienvenido sea bienvenido claro que sí así que después se los voy a pasar así que bueno agradecemos eso también de una forma de por lo menos que llegue a alguien claro lo que me decías de la camioneta donde era porque también ahí habla de lo que es Castelar Morón Castelar Morón claro porque a ver una camioneta como esa entregada en un desarmadero es una fortuna ni hablar lo que sale hoy un auto hoy un auto no baja de los 3 millones de pesos no claro que no pero acá hay otra cosa además te voy a decir acá venían de raíz porque con la camioneta de Medina se fueron después a robar otro vehículo entonces el robo de vehículos que yo te digo que el 60% ocurre en la calle también tiene que ver con esto con llevarse autos para después pasarlos dejarlos y hacer esa especie de raíz yendo y buscando claro acá también me agregan algo que es interesante es cierto el robo automotor tiene un porcentaje muy concreto porque es el que se denuncia es el que se denuncia te iba a decir no hay agujeros negros no hay agujeros negros a ver a mí me han robado tres veces que yo recuerdo en la vía pública y nunca hice la denuncia yo sé que está mal pero no te dan ganas ya está ya te robaron el celular la pasaste muy mal agradecés que el tipo no te haya ni golpeado ni nada y no lo denunciás te roban el auto y sí obviamente claro por supuesto pero ese es el dato por eso digo que pesa mucho el tema de la calle y el tema de cómo se roban los autos que sube también el que está estacionado ¿por qué? porque se llevan estas cosas se les llevan las herramientas y a veces ¿sabés qué? hasta los terminan forzando los autos viejos que no hay autopartes esos también los siguen robando los desarmaderos están al orden del día y no conseguir cubiertas si no hay cubiertas claro porque es verdad esto de bueno pero no podés comprar cubiertas robadas ahora del otro lado debe haber mucha gente que es laburante que está tiene dos laburos y después trabaja para alguna aplicación o es un remis esos remises que dan vueltas porque los bondi no llegan y que gasta cubierta gasta cubierta gasta cubierta y que va va el mecánico de la escuadra y le dice necesito dos cubiertas no mirá me entraron estas vos que pensás que el tipo va a preguntar no porque no compro cubiertas robadas no digo que esté bien pero pasa ante la emergencia claro que sí y además esos autos que vos decís muchas veces reemplazan al colectivero que no quiere entrar al barrio exactamente ojo con esto porque es como que está obligado porque ante la situación económica si no tenés tampoco la posibilidad de trabajar de alguna forma el tipo va a querer salvarse y no sabe de dónde viene es cierto no hay no hay no hay digamos la forma de comprar un neumático si no es nuevo en realidad si no tiene que tener cierto sellado lo hablamos muchas veces en la aduana que hace operativos que encontramos un montón de camiones que traían de contrabando es cierto que también vos decís bueno pero pará la gomería debería preguntar cuando alguien le acerca cubiertas es cierto es cierto pero cuando vos vas degradando todo de a poquito se va degradando de a poquito se va degradando llega un momento que no hay un límite de esto sí esto no y la gomería el gomero del barrio agarra cualquier cosa porque justo el vecino le pidió dos cubiertas y vino uno y le dijo tengo dos cubiertas bueno dámelas las paga poco las vende la limpia un poquito le arregla un poquito la llanta se fija que esté bien emparchada y la vende y así como todo se va degradando se degrada en la compra de repuestos entonces por eso después empiezan a abundar los desarmaderos a ver también digámoslo después muchas veces el estado sabe dónde está ese desarmadero y hay alguien que es cómplice claro otra cosa te digo sabes que aumentaron y bien de la época lo conocemos bien las estafas otra de las cosas que aumentaron en la provincia de buenos aires son las estafas 14% y no las cibernéticas 14% de todo de todo tipo porque la estafa también es y lo venimos contando de muchos casos que han terminado mal incluso de la compra y venta de algo vía marketplace o todas esas plataformas que van y terminas con un robo y después algunas peores ¿no? como bueno pero fíjate que pero mirá como fue la cuestión del delito mutando pero un delito que como en el caso de hoy lo viste en los tres casos de hoy tuviste el robo al colectivero que es el robo en la vía pública le sube el tipo trabajando le suben dos en este caso uno le pega un tiro no tiene a nadie que le auxilie porque es de madrugada otra vez con ese tema escobar después tenés a Cristian Medina le cruzan un auto le roban la camioneta lo amenazan con un arma le llevan todo lo que puedan y se escapan con la camioneta el robo automotor el robo en la calle otra vez el robo que aumentó en un 32% más de un 32% 60% que se da en la calle está estallado y después tenés el último de las antenas donde te decía un barrio cooptado por narcotraficantes que no dejan vivir a nadie hace unos días hacíamos un comentario en la red con Facu diciendo esto de qué es el Estado para hoy qué es el Estado nosotros los que tenemos la suerte de trabajar llegamos a fin de mes nos damos algunos gustos a ver tienen obra social privada ¿por qué? porque podemos pagar y vamos al círculo privado no digo que después lo privado sea la panacea pero vas a lo privado si tenés un mango más ayer teníamos un candidato Mario Marquite de Santa Cruz que nos decía los chicos tuvieron 16 días de clase en todo el año ¿qué hace el padre de Santa Cruz? colegio privado obra social privada ¿qué haces si tenés un mango más? terminás viviendo en un barrio privado porque está explotada la inseguridad entonces salud privada colegio si podés privado para que tenga clases después el docente público hace lo que puede es cierto pero el Estado es privado privado la seguridad privada te decía la educación privada si la puedo pagar después en la educación universitaria es cierto por ahora conservamos algo positivo transporte el transporte público está explotado entonces el que puede paga el auto entonces te manejas en auto ¿por qué? porque no tenés trenes porque ir de Tortuguitas a Retiro es una hora 15 si tenés suerte de que el tren ande porque después hay paro porque los tipos cobran mal entonces tenés paro y si te tomás el bondi hay un corte hoy estaba estallada la autopista La Plata entonces es muy difícil vivir entonces cuando te dicen después el Estado es cierto que esto hay que salir con Estado está bien pero después vamos a la madre del dolor y te dicen no sé dónde poner a mi chico que es adicto porque no tengo plata para que alguien cure a mi hijo y que lo tenga ahí porque el Estado no te lo da entonces cuando vos vas viendo lo que te da el Estado te terminas dando muy pocas cosas cuando vos vas a lo que vos gastás por mes porque no te lo da el Estado o te lo da mal terminás gastando 200 lucas por mes entonces terminás laburando con tu mujer labura todo el círculo familiar para tener algo para poder subsistir en lo que no te da el Estado después hay una discusión abstracta del Estado pero esto es lo que pasa concreto y ya nos vamos a meter en unos minutos con Fernando el Chino Navarro que de esto puede hablar y mucho Chino gracias por venir un gusto buenas noches como les va bien ahora quiero tener tu mirada de esto pero quiero que Carlos haga un comentario por algo que pasó en el peronismo en la provincia de Buenos Aires que entiendo vos estás al tanto pero que Carlos me decía hace unos días vos podés crear una sola corona a un dirigente peronista que tenía mucha historia en la provincia de Buenos Aires Carlos si Ramón si yo digo Jorge Rulli seguramente las generaciones más jóvenes no lo ubican ahora si digo Jorge Rulli y además lo digo porque creo que rememora decirle adiós a la historia es grave porque cuando uno memora lo que está haciendo es fundando su historia y fundando su pasado Jorge Rulli él mismo se llamaba el guerrero de la periferia y además escribió un libro sobre la agonía del peronismo Rulli empezó a militar a los 15 años mucha gente cree que la resistencia peronista empezó en los 70 falso empezó apenas lo derrocaron a Perón en el 55 Jorge Rulli fue uno de esos fundadores y participó poniendo el cuerpo sufriendo torturas estuvo en Uruguay preso con el Pepe Mujica por ejemplo un luchador un luchador idealista ojo él después ya mayor se dedicó al combate de los agrotóxicos la cuestión de la agroecología y quería realmente una comunidad bueno murió a los 83 años había empezado a militar a los 15 ahí tenemos su cara un sabio diría a esta altura de la vida y ocurrió lo que estaba estaba relatando que al velatorio que ocurrió el fin de semana no hubo ni un comunicado del partido justicialista nacional por supuesto mucho menos del partido justicialista provincial que ni debe saber quién es este Rulli una sola corona una sola corona que la envió el intendente de Esteban Echeverría y nada más Fernando Gray ahí está la única corona que lo acompañó a Rulli a mí me parece que esto tiene mucha simbología inclusive remueve cosas remueve muchas cosas en el peronismo pero fíjate que Fernando Gray es el que interpuso y vos lo decías ayer lo repito lo dije hoy al principio del programa que puede salir el tercer fallo de la Corte Suprema de Justicia por el PJ bonaerense que reclama la nulidad de la convocatoria del partido justicialista que hizo con ese dato Carlos vayamos al velatorio porque hemos ido a de otros compañeros que no conocíamos y tiene que ver con esta velocidad con que hacemos política y cada vez estamos más aislados de la realidad yo te voy a contar te voy a comentar lo que pienso de la Corte pero hoy sí estaban hablando recién de un montón de cuestiones que sufren millones de argentinos y nosotros estamos discutiendo cuestiones superestructurales que no le interesan esos millones de argentinos porque no tienen tiempo y tienen otro tipo de situación que tienen que afrontar el fallo de la Corte me pareció absolutamente irresponsable casi temerario casi temerario casi temerario que es porque una vez cae en la tentación yo soy abogado tardío pero empezamos con los artículos voy a tratar de dar un ejemplo muy práctico para que todos entendamos incluido yo ¿qué es un juez? ¿o qué es la Corte? ¿un árbitro? sí imagínate un partido de fútbol importante con un árbitro si todos los fallos del árbitro benefician a un solo equipo y hay una sola hinchada que lo cuestiona en el fútbol digamos lo putearían porque todos los fallos son en favor de un solo equipo es un juez o que es muy malo o que tiene un compromiso con el otro equipo si es un árbitro o un juez como se lo llama que falla parejito y se equivoca parejito y después el mejor juez es el que pasa desapercibido esta Corte ha tomado tres medidas importantes en los últimos tiempos una vinculada al Consejo de la Magistratura donde trajo una ley que no estaba que estaba como derogada bueno ¿quién festejó? Junto a Freca la oposición y medios de comunicación ligados a la oposición coparticipación también medida cautelar ¿quién festejó? la red Junto a Freca Juntos por el Cambio y medios ligados a la oposición este fallo de ayer que además es inédito de suspender las elecciones ¿quién festejó? la oposición y medios ligados a la oposición pero hay algo más grave todavía que el fallo lo que dijo Rosati ayer a la mañana ¿por la política económica? haciendo referencia al artículo me lo anoté porque después por ahí me olvido el artículo 75 inciso 19 que es toda una enumeración de buenas intenciones y principios que los constituyentes con todo derecho y todos aspiramos que se cumplan y agregó porque el inciso que él se refiere es la defensa del valor de la moneda y agregó Chino ¿querés escucharlo? Sí, cómo no porque abrimos el programa ayer y hoy lo volvimos a mencionar sorprendió mucho lo que dijo Rosati presidente de la Corte Suprema hablando de política económica de un país mirá en el artículo 75 inciso 19 la constitución manda defender el valor de la moneda lo cual tiene que llamarnos la atención respecto de la expansión incontrolada de la emisión monetaria porque eso implica no defender el valor de la moneda y traicionar consecuentemente el mandato de la constitución que como todos sabemos está por sobre todos nosotros eso es lo que dijo Rosati ¿a vos por qué te llamó la atención? a ver porque cuando se conforma la república tiene tres poderes el poder ejecutivo el poder legislativo y el poder judicial los tres son claramente instrumentos políticos la diferencia que la justicia es un poder político no partidario y que tiene ese rol de arbitrar de resolver de encauzar problemas que muchas veces hay un sector que se siente perjudicado otro beneficiado otra vez si los dos se sienten perjudicados a las partes pero las decisiones políticas acá y en todo occidente en el sistema que nosotros nos regimos no toma el poder ejecutivo no, no no son judiciables salvo que sea implique un delito y tiene discrecionalidad el ejecutivo o legislativo en el marco de sus facultades hablábamos del Estado el poder judicial no puede tomar tomar decisiones u opinar temerariamente como lo hizo Rosati ayer en el marco de un país que tiene el 100% de inflación de una crisis económica y ustedes nos pueden echar la culpa a nosotros etcétera etcétera es discutible qué quiere Rosati ¿devaluar? bueno ¿está ligado a un grupo económico o grupos económicos que le interesa la devaluación? Chino hablando de eso a ver te anticipábamos hay un aumento de los jubilados quiero que me des tu mirada de lo que está pasando en la calle con la economía con los jubilados hay un anuncio importante dale entendiendo que nuestra responsabilidad es garantizar la vigencia de la fórmula y además fortalecer el ingreso para mejorar la situación frente a la inflación de jubilados jubiladas y trabajadores en ese sentido a lo largo del año el aumento para jubilados de la mínima ha sido interanual del 130% en términos reales la recuperación del ingreso ha sido del 7% como les decía recién la inversión para el próximo trimestre es de más de 250 252 mil millones de bono adicional y entendemos además que en el caso de las asignaciones familiares y la asignación universal establece un piso mínimo de 13.864 pesos en el caso de jubilaciones y pensiones por la importancia y el nivel de detalle que tiene le vamos a pedir a Fernanda que nos cuente entendiendo que la importancia que tienen nuestros jubilados y jubiladas por ser quienes construyeron el camino de trabajo a lo largo de toda la vida y hoy necesitan que el Estado les cumpla y que el Estado de alguna manera les esté cerca requiere de que hagamos el mayor esfuerzo posible en materia de inversión pública con los fondos de la seguridad social y como vamos a hacer en los próximos meses con asistencia del tesoro adicional para garantizar que el ingreso sea más fuerte así que Fernanda si nos podés contar bueno gracias Ministro buenas tardes a todos y a todas queremos compartir con ustedes el resultado que dio la fórmula de movilidad esas 17 millones ahí ese aumento que anunciaba el Ministro de Economía ahora hablaba la titular de ANSES para explicar cómo es el haber de cada segmento después te lo vamos a ir detallando pero Chino me parece que acá también esta es lo que vos decías la economía de la calle la verdadera decían Massa destacaba 130% aumento a la mínima siempre que quede claro a la mínima porque tenemos una inflación por encima del 100% es una situación desesperante bueno por eso primero para cerrar lo de la corte lo de Rosati ha sido irresponsable y temerario mucho más su declaración yo no lo conozco a Rosati no soy de los que descalifico porque no lo conozco a priori pienso que es una persona de bien que es una persona inteligente fue Ministro de nuestro gobierno pero lo que hizo ayer o cometió una torpeza sin precedentes en un presidente de una corte suprema o está ligado a algún interés concreto porque está buscando devaluar y devaluar si a él le preocupa la constitución y el bienestar de los argentinos la devaluación perjudica a todos los trabajadores a los jubilados y a los sectores más humildes siempre hay minorías económicos que se benefician es cierto lo que vos decís obviamente que punto aparte es cierto que lo que vos decís que a los jubilados les cuesta este aumento bienvenido sea va a ser importante pero siempre la vamos remando de atrás hablábamos del Estado sumo las jubilaciones que cobra la mínima tiene que subsistir con el aporte de la ayuda de un hijo un familiar digo ¿qué te da el Estado hoy? el Estado tiene las falencias que vos señalás yo las suscribo da más de lo que vos señalás también a ver tiene una política de salud que no es 10 puntos pero no es existe no existe en muchos países hermanos de la región ni en muchos países del primer mundo pero es insuficiente en el balance es insuficiente si vos podés vos tenés sobra social yo tengo prepaga entonces a eso voy bueno pues te doy un ejemplo el que puede hacerlo te doy un ejemplo no digo que esté mal no te estoy cuestionando viste te quiero contar algo es una cuestión personal dale pero por qué valoro el Estado y te digo que da más de lo que decís aunque es insuficiente yo tengo un hijo que se llama Ignacio que tuvo dos situaciones de salud muy delicadas uno cuando era un bebé y otra a los 14 15 años la primera vez su madre Nancy lo llevó al hospital pena porque ella trabaja en el pena luego cuando tuvo el segundo hecho que nos asustamos mucho que por suerte las dos cosas lo superó lo llevó al hospital Gandulfo hospital provincial de los Más de Zamora donde ella cumplía funciones ella eligió atendiendo porque es profesional en hospitales privadas en clínicas privadas el hospital público y yo sé de muchas personas que IOMA vos la conocés Liana Silvia mi primera esposa tuvo un cáncer y se entendió el idioma y lo resolvió colegios no no te vuelvo a decir tenés razón tenés razón lo que dijiste tenés razón lo suscribo lo único que digo que el Estado da más y te aclaré y te agregué es insuficiente pero vamos al tema de fondo ¿qué hacemos en la política? ¿qué hacemos los dirigentes políticos? ¿qué hace la elite de grupos económicos dueños de grupos mediáticos sectores financieros? ¿seguimos tirándonos a este conflicto como de alguna manera hizo el fallo de la corte ayer y la resolución de la declaración de Rosati o frenamos porque Argentina no se reconstruye dinamitándola enfrentándonos uno con otro la Roque dijo ayer peronismo o disolución nacional tampoco comparto a ver los que dicen que el fallo de la corte es un golpe de Estado tampoco lo comparto él sabe lo que es un golpe de Estado vivió más tiempo que yo vivió otros golpes yo de adolescente vivía en el 76 no es un golpe de Estado tampoco es peronismo o disolución porque en este país tiene que haber alternancia yo quiero que gane en frente de todo es muy difícil electoralmente aún es factible pero si gana la oposición nuestra tarea no tiene que ser ir a apostar para que se vayan no tenemos que ser una oposición responsable donde vamos a tener disidencia en las cosas que no compartimos pero tenemos que garantizar la gobernabilidad porque está en juego el destino de los argentinos por eso me sorprende que la red y Burry que quieren ser presidente festejen el fallo de la corte porque si este gobierno le va mal al pueblo argentino y que país quiere gobernar pero cuando vos decías lo del árbitro algún dirigente del PROM me decía bueno que dejen de hacer faltas y quizás el árbitro falla de otra manera como diciendo que querés si Mansur quiere ir y nosotros planteamos que no Uniac quiere ir nosotros planteamos que no puede ir porque la constitución es clara bueno que querés nosotros no estamos planteando la reelección indefinida de uno nuestro entendés a lo que van si vos lo ponés en esa lógica partido de fútbol dejen de hacer faltas quizás el árbitro Mansur no tiene ningún impedimento legal para ser candidato claro es que la corte no dijo todavía así no 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 pero vos lees la constitución de Tucumán la constitución de Tucumán no impide que Mansur sea candidato la corte de Tucumán también falló vos sabés que es interpretación no 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 el derecho tiene cuestiones que pueden ser que son viste que te dice los abogados mitad de la biblioteca dice una cosa y hay otras que son muy claritas la de Tucumán es muy clara leela pero dice el de Tucumán artículo 90 dice vamos a leer de acuerdo a ver ahora te voy a buscar artículo 90 hay una después cuál es el argumento te digo porque capaz conozco el argumento de Alfaro de la constitución provincial Alfaro lo que objeta acá es que si no tenés ahí está dice el gobernador y vicegobernador duran cuatro años en sus funciones y podrán ser reelectos por un periodo consecutivo uno el vicegobernador aun cuando hubiese completado los dos periodos consecutivos podrá presentarse elegido gobernador y ser reelecto por un periodo consecutivo si ya fue reelecto por un segundo periodo consecutivo no puede ser elegido nuevamente ahí está pero fue de gobernador pero él es gobernador fue de gobernador ahora vice de vice a gobernador es poder ejecutivo te puede gustar o no qué dice Alfaro el dirigente a mí me da exactamente la opinión no 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 pero qué dice que atenta contra la alternancia eso es discutible es una cuestión política habría que buscar un mecanismo mirá son reelegibles dos periodos y se acabó y después tiene que pasar un periodo y vuelven o como en otros países en Estados Unidos vos sos presidente dos veces y no sos nunca más o en México tenés su presidente y después no sos más o lo podés hacer como Infran la octava pero lo que no podés es violentar la constitución y la constitución de Tucumán te guste o no te guste que la construyeron los tucumanos y votan los tucumanos dice eso lo que es más fuerte todavía es que el fallo no dice no pueden dicen soy competente suspender la elección claro un amparo es un disparate qué iba a pasar este domingo claro iba a ganar el frente de todo iba a ganar Tierra del Fuego La Pampa San Juan Tucumán en Salta va a ganar un partido provincial ligado al oficialismo donde más hay elección eran esas cinco este fin de semana era un montón entonces perfecto y Tucumán es el sexto distrito electoral del país el sexto bueno la medida esta de por qué la corte no tomó si es tan grave el tema por qué no intervino hace dos meses si la corte tiene instrumentos para hacerlo el recurso está presentado desde hace un año creo la oposición es una medida clara a ver estamos contando la disputa política hay una guerra declarada está en el comisión de juicio político perfecto la corte no quiere que vos me digas che ustedes en medios simpatizantes con el gobierno los insultan los descalifican no 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 vos no un alguien de la oposición me puede decir o alguien de la corte che ustedes en medios oficialistas obligados al oficialismo me insultan me cuestionan esto lo otro me ridiculizan dicen esto me llevan a juicio político que está dentro de la constitución pero suponés que lo tomen como un agravio o sea que ellos creen que eso está mal como lo corrigen con un error mayor vos lo que sentís es que están jugando con una cancha inclinada no no me sorprende que quien tiene que poner racionalidad y equidad por eso son jueces si creen que hay una cuestión equivocada lo resuelvan con un error más grave es decir acá hay un pequeño fueguito entonces yo en vez de venir con un balde a apagarlo trae el bidón no vengo con un hidrante y tiro abajo todo si apagué el fuego pero derrumbé el estudio es un no tiene ni pie ni cabeza lo que han hecho te hago una última pregunta que ya me voy quedando sin tiempo todavía no entiendo que todavía no tenés candidato a presidente o ya sí decidieron en el Evita no todavía no no hay candidato a presidente crees que tiene que ser lista de unidad o tiene que haber una interna no estoy convencido que tiene que haber por lo menos dos posiciones políticas ok que discutamos esto que vos estás planteando que hacemos con el estado como reconstruimos un estado eficiente o sea una interna una paso no no pero discutir un programa pero no a puerta cerrada no entre 10 20 50 discutámoslo con los ciudadanos con los trabajadores vayamos a una plaza nos van a putear algunos nos van a cuestionar nos van a interpelar queremos tenemos posibilidad de ganar porque la política está muy desprestigiada nosotros empezando pero también la oposición mi ley tiene un techo pero para eso tenemos que reenamorar a la sociedad y para eso tenemos que escuchar mucho tenemos que escuchar que hacemos con la inflación que hacemos con el trabajo que hacemos con la inseguridad que hacemos con con lo que vos planteas del estado conformemos un programa y cuál es el problema que haya dos candidatos con dos plataformas años que pasó no vale decir Macri la pandemia la guerra y la sequía podés decir la pandemia respecto a la interna no no en general todo este enunciado parecería que no tenemos nada que ha pasado yo creo que del año 83 a la fecha al sistema la argentina está en un serrucho hacia abajo tenés algún momento que podés reivindicar del plan austral de Alfonsín algún momento de Menem algún momento de Néstor algún momento de Cristina pero el serrucho va para abajo va abajo teníamos 7% de pobre en el 75 tenemos 40 tenías casi 90% de trabajadores formales en el 75 tenés 45 50 formales chino gracias por haber venido no gracias a ustedes muchísimas gracias bueno nos vamos quedando sin tiempo ya llega el señor Facundo Pastor que está aquí en el estudio con todo su gran equipo Lili muchísimas gracias Carlos nos vemos mañana gracias a vos Ramón vamos a ver que nos depara el destino del país esperemos que sorpresa tenemos mañana mañana se levanta mañana se levanta Rosati y dice no yo quiero yo quiero que hoy hoy cambie todas las condiciones prepárense para alguna sorpresa bueno y atención con lo que puede llegar a decir el ministro de economía mañana me dijeron ponle la lupa algo fuerte va a decir bien ahora si me voy al encuentro del señor Facundo Pastor Facundo de las Mercedes como le dice MP en Radio de la Red Facundo de las Mercedes Pastor querido Ramón como te va como andas como andas te cabe hermano bueno si me quedo pensando eso puede haber un título mañana puede de repente aparecer un título que profundice lo que Massa en 24 horas dijo del tema unidad dos veces dos veces la TEC digo que tiene digamos que haber o por lo menos tiene que haber una idea de consenso ¿no? ahí bueno cuando vos hoy a la tarde hacías el comentario en Radio de la Red un funcionario masista me dice prestale atención mañana mañana va a escalar esto así que bueno veremos me parece que vamos a tener un título recién se anunció el aumento de jubilados obviamente que sigue toda la guerra judicial más abierta que nunca y se están dando novedades importantes habló recién Mauricio Macri y tuvo que dar la salvedad con Jujú diciendo no me refería a los feos de los jujeños por favor bajemos aparte si vos ves a tu enemigo equivocándose y peleándose con otro ¿qué haces? jalo que vaya jalo que vaya totalmente viste que y solamente te cuento esto dale venimos haciendo una saga de informes de investigaciones que tienen que ver con el narcotráfico con la mirada puesta en Rosario sí bueno a 50 minutos del obelisco se empiezan a dar en el corazón del conurbano bonaerense que va a ser la madre de todas las batallas electorales se empiezan a dar hechos muy graves muy graves 50 minutos del obelisco en minutos te vamos a contar detalles de una doble narcoejecución en el corazón de la matanza un hecho gravísimo del que se está hablando poco una doble narcoejecución en el conurbano una modalidad que a priori uno parecía que la tenía solamente en Rosario o en la narcoguerra de Rosario pero se está dando acá se está dando acá hay una imagen muy fuerte lo muestro 30 segundos esto sucedió en las últimas horas ¿sí? dos mujeres en minutos vamos a contar todos los detalles de un hecho que no está en la agenda periodística que es muy preocupante y que tiene y que tiene que en la misma y que tiene que no está